Durante la presente temporada vacacional, los 14 módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral en Yucatán operarán con regularidad, por lo que las y los ciudadanos que requieran actualizar, renovar u obtener por primera vez su credencial para votar pueden realizar el respectivo trámite sin contratiempo. El vocal ejecutivo del INE en el Estado, Fernando Valens Pérez, destacó que los módulos que funcionan en Yucatán no suspenden labores y todas las personas que requieran reportar, por ejemplo, su nuevo domicilio, pueden acudir a cualquiera de los módulos de credencialización. El trámite es tan sencillo que él o la ciudadana solo deberán llevar su acta de nacimiento, un comprobante de domicilio reciente, no mayor a 90 días de expedición y una identificación oficial con fotografía que puede ser la credencial correspondiente al domicilio anterior en el que se residía. Para mayor información, pueden consultar la página de internet INE.mx o llamar al Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana al 948-4224 o solicitar información en las redes sociales del INE.